suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de nuestro presis a la porta estos son los tres deseos de nuestro gran presidente para el nuevo año 2024 vamos a por ello pues bien los tres deseos que pueden catapultar a la porta el presidente del fútbol club barcelona ha revelado a un medio culé sus tres principales aspiraciones para el nuevo año 2024 su ambición incluye todos los ámbitos del club su ambición incluye todos los ámbitos del club blaugrana el social deportivo y económico dentro de dos meses y siete días ya la puerta cumplirá su tercer año como presidente del fútbol club barcelona fue el 7 de marzo del 2021 cuando se celebraron las elecciones tras una precipitada salida del presidente josep maría bartumeu entonces gracias al voto de más de 30.000 socios logró una holgada y democrática victoria frente a los 16.679 culés que se decantaron por víctor font ya la puerta no ha cumplido con todas sus promesas electorales pero con interrupciones ha vuelto la ilusión aparte del barcelonismo quizás sean los suyos pero siguen siendo muchos sólo hay que ver el fenómeno que se ha creado en torno a víctor roque un futbolista que está por hacer de tan sólo 18 años y que ha generado una ilusión fuera de lo común lograr una liga en su segundo año de mandato y tras tres años de sequía es uno de sus principales logros es verdad que en europa el barça ha ofrecido una pobre imagen pero obviamente eso no es por culpa de la puerta pero no es fácil construir un equipo nuevo y competitivo con un club con una situación económica difícil fiel a la tradición navideña el presidente del barça ha confesado a un medio culé sus tres deseos para el próximo año 2024 uno deportivo uno social y otro económico tres deseos que si se cumplen asegurarán que el presidente acabe su mandato es más si los logra volverá a presentarse la puerta se de presidente durante muchos años dedica su vida al club y disfruta del cargo como un niño con zapatos nuevos a todo eso no tiene posición extrema y dentro del club no hay quien le tosa además vive la comodidad de tener un entorno que le protege y los movimientos preelectorales están muy verdes víctor font ha dejado la puerta abierta para volver a presentarse pero su protagonismo está muy descafeinado por su parte la posible constitución de una candidatura publicada por un medio culé que encabezaría jean camproví montal nieto del expresidente agustí montal sigue trabajando en silencio pero también está muy lejos aún de convertirse en un proyecto sólido que pueda inquietar al presidente el resto de socios que levanta la voz de vez en cuando como yaome y opís parecen buscar más protagonismo propio que otra cosa la prueba es que cuando se encuentran cara a cara con sal la puerta acaban abrazados por tanto si la puerta consigue ver cumplidos sus tres deseos habrá la puerta para años primero aniversario del spotify camp no el primero es que el 29 de noviembre el barça juegue su primer partido en el spotify camp no o sea que lima cumpla con los plazos anunciados y el terreno de juego y parte del camino esté habilitado para jugar y para acceder el público segundo títulos el segundo es que sigan ganando títulos no será fácil pero queda mucha liga y tres títulos más en juego ganar dos ligas consecutivas sería su principal objetivo pero la puerta no descarta nada es decir que el presi piensa que hay equipo para competir por la champions league y obviamente estoy totalmente de acuerdo con el equipo para competir con esta champions tenemos de sobra ahí lo dejo tercero cumplir el presupuesto finalmente su tercer objetivo parece el más complicado se trata de cumplir el presupuesto de la temporada o sea ingresar 859 millones de euros y dar un beneficio de 11 millones de euros todo eso sin vender más palancas y manteniendo un equipo competitivo obviamente no será fácil y son muchos los que cuestionan las cuentas del club pero con la puerta nada parece imposible así que el máximo dirigente barcelonista seguirá priorizando el primer equipo aunque eso le obligue a tomar determinaciones impopulares quizá veremos la venta de alguna estrella ojo a esta afirmación restricciones en el equipo femenino o más recortes en la sección de baloncesto de baloncesto por cierto lo de grimau en el baloncesto no tiene nombre o sea no tiene nombre con el equipazo que tiene el tío vamos no es capaz de ganar ni un partido pero ya he publicado alguna que otra opinión sobre grimau en mi opinión se parece mucho pero mucho a xavi tiene mucho en común con xavi una de las cosas que tienen común con xavi en mi opinión es la poca experiencia que tiene nada le espanta tras despedir al argentino leo messi y yo ya lo dije a mí el único error en mi opinión que ha hecho la puerta desde que es presidente de balsa es dejar que se marche leo messi en mi opinión es el único error que ha cometido nuestro presi cuando cuando tomó el mando del club en fin que la puerta no le tiembla el pulso y planta cara a la escasa crítica se cree el salvador del barça y hará lo que considere oportuno para que se cumplan sus deseos veremos que le depara el nuevo año 2024 eso sí reitero si la puerta logra que el equipo vuelva este año al estadio si además gana títulos y encima cumple el presupuesto será el rey del mambo yo de verdad no entiendo todavía cómo hay culés que no apoyan a la puerta bartomeo nos ha dejado el club con la mierda hasta aquí en nuestro gran presidente lo tiene ya casi salvado y todavía existen culés que rajan de la puerta y no lo están apoyando hay que apoyarlo joder que es el mejor presidente de la historia del barcelona hay que apoyarlo a tope sobre todo para el próximo año 2024 ahí lo dejo ya sigamos con el temazo principal última hora se acaba de confirmar el mayor bombazo en la historia del barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el barcelona ha tomado dos decisiones para el próximo año 2024 bueno una ya está al 100% tomada y la otra está ahí ahí bueno vamos con la primera el club ya ha tomado la decisión de vender la próxima temporada a un crack de la plantilla que podría ser o ronald araujo o pedri uno de estos dos cracks saldrá al 100% el próximo verano como aseguran las mismas fuentes yo en este caso si tengo que elegir me quedaría al 100% con ronald araujo y si tengo que vender a uno de estos dos pues obviamente vendería a pedri por las razones que ya conocemos todos y lo siento por los pedri lovers pero es lo mejor para el jugador también y la segunda decisión que ya el club la tiene casi tomada ojo es la siguiente convertir al barcelona en sociedad anónima es decir en sal pero en este caso copiando el modelo del bayern el 50% pertenece a los socios y otro 50 a una multinacional como sabemos en el bayern munich el 50% pertenece a los socios y otro 50% pertenece a alianz y adidas yo en este caso lo voy a dejar bien claro yo estoy al 100% de acuerdo en copiar el modelo del bayern es más es la única solución para que barcelona pueda competir en el futuro próximo con los grandes de europa es que si no no vamos a poder competir no contra el almería del futuro basta con teba le suelta el grifo al jeque de almería y va a empezar a fichar a todo así que repito la única solución es el modelo bayern 50 por ciento de los socios y otros 50 por ciento ahora multinacional y además acaso el bayern le va mal o le ha ido mal con este modelo a que no verdad total esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias feliz año nuevo y sobre todo salud para todos y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos